En el marco del Foro Global de la Cepal, funcionarios advierten que América Latina no está invirtiendo en lo productivo, en empleo y otras variables. América Latina no está invirtiendo, y está invirtiendo muy poco en lo productivo, en el empleo, en muchas variables, que tienen que ver con el sector privado y público. El sector privado es el 80% de la inversión y va a la baja, a niveles muy bajos. 17, 16%, mientras que tenemos economía que se está moviendo en el 30, 40% con políticas públicas muy fuertes. Una de las variables más castigadas de los últimos 30 años en la región es la inversión. Si el gran desafío es invertir para enfrentar el cambio climático y reactivar el crecimiento, América Latina y el Caribe están en una situación de extrema debilidad, dijo Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la Cepal, agregó que la coyuntura macroeconómica de América Latina y el Caribe es muy compleja y dificulta la capacidad de hacer políticas pro crecimiento, pero hay que hacerlas. El funcionario de la Cepal dijo que el gran debate de la política macroeconómica de los países de la región está en cómo enfrentar la complejidad macro aprendiendo las lecciones del pasado, tratando de minimizar el costo sobre inversión y crecimiento que conlleva enfrentar la inflación. Entonces lo que estamos viendo es un complejo escenario macroeconómico donde tenemos mayores inflaciones con políticas monetarias y de los bancos centrales más restrictivas de las que tuvimos durante la pandemia y además un menor espacio fiscal que ha hecho que muchos de los países estén ajustando el gasto fiscal, si bien sigue siendo con una tasa de crecimiento positiva, es menos intenso lo que era durante la pandemia. Entonces el gran desafío hoy es cómo tratar de compatibilizar las restricciones macroeconómicas que vienen de la mayor inflación y de las situaciones externas de la economía mundial, más lo que ya también se mencionó, las volatilidades cambiares que han generado esta combinación de factores, a tratar de contener la inflación sin minimizando el costo que esto tiene sobre el crecimiento, dado que la dinámica de crecimiento en la región va a ser muy pobre este año y probablemente más pobre en los años venidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.